No se destruyen las bancas Cuida los animales No se destruyen las bancas Dos espacios o celebraciones importantes que representan a dos equinoccios y dos solsticios El Kappa Graimi es uno de estos y se lo festeja en el solsticio del 21 de diciembre Por ende, la Universidad Técnica de Cotopaxi realizó este evento ancestral Con la participación de centros educativos y de las comunidades Bueno, precisamente la universidad por el hecho de estar vinculado a la sociedad Desde el área de Quichua, del Centro de Idiomas, hemos creído pertinente realizar este evento cultural Que tiene gran trascendencia Es el segundo año que lo hacemos en homenaje a ese gran líder, a ese gran sabio Y a esa gran autoridad desde nuestros antepasados Y por ello, este día, 21 de diciembre Estamos festejando con la presencia de estudiantes Padres de familia, docentes De las escuelas interculturales bilingües De Cachialto, Rumipungo, Cuturibichico Y gracias al apoyo también de nuestros maestros de la ceremonia Nuestros grandes sabios, los yachaks Que nos han compartido este día Esa gran sabiduría milenaria que persiste hasta la actualidad Y por ello, pues, no hemos querido dejar pasar por alto esta fecha de trascendental importancia Que para los pueblos y nacionalidades indígenas La memoria está vigente Y por eso, año tras año, seguimos celebrando esta gran festividad del Capagraimi Coméntenos, ¿cuántas comunidades están participando? ¿Cuántas unidades educativas? Aquí tenemos tres unidades educativas interculturales bilingües Estudiantes de la universidad Nuestras autoridades universitarias nos han acompañado en este día Y es una gran alegría de demostrar al pueblo Al público asistente a este evento De que esta es una ceremonia ritual Desde hace siglos de años Que nuestros antepasados lo vienen desarrollando Y gracias a eso, estos conocimientos trascienden día tras día Para la nueva generación Y por ello, hemos invitado A personalidades de otras provincias, de otras ciudades Gracias por estarnos acompañando aquí Y gracias a ellos también ha tenido realce este evento Y aspiramos y esperamos de que continuemos haciendo Estos procesos de interaprendizaje Con la finalidad de fortalecer La verdadera convivencia de la interculturalidad Vivir en armonía en la diversidad entre los pueblos Eso es lo que pretendemos Y eso es lo que tenemos como metas a alcanzar Desde el área de Quichua, del centro de idiomas ¿Cómo se siente o cuál es la acogida que han tenido las comunidades? Bueno, la acogida de las comunidades Hemos tenido una buena aceptación Bueno, la limitante es que están distantes Sin embargo, han hecho esfuerzos posibles Y bueno, también gracias a la gentileza de la autoridad universitaria Hemos tenido la posibilidad de contar con un medio de transporte Para poder ir a llevar y de retorno también dejar en las mismas comunidades A los niños participantes ¿Cuál es el mensaje que usted envía a todos los niños de las comunidades indígenas? Mi mensaje para todos los niños de las comunidades indígenas Ser un ser humano Identificado con su pueblo Mantener su cultura Lo que es más nuestra lengua, el Quichua Ese es el único elemento que nos difiere del resto de las poblaciones Y quizá ojalá esto nos permita día tras día Ir fortificando, creciendo, desarrollando Como pueblos y nacionalidades propios de su cultura El director de la unidad educativa de la comunidad Kuturibichico Nos menciona que es importante seguir rescatando las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas Bueno, nosotros acá estamos participando en un evento muy importante Como es el Capac Raimi Un evento importante que busca Rescatar las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo indígena Que se está perdiendo en la actualidad Entonces, gracias a la participación y a la invitación de la Universidad de Gacotopaxi Me parece que es por el departamento de idiomas Estamos acá presentes y siendo partícipes de este evento muy importante Coméntenos, ¿cuántos niños vinieron al día de hoy? Estamos con una delegación de unos 25 niños más o menos Conjuntamente con los padres de familia ¿Se han presentado alguna coreografía o algo así? Estamos en eso, esperando la participación de otras instituciones Y creo que después de unos dos números más tenemos nuestra participación ¿Qué mensaje dan aquí a los jóvenes de la Universidad Técnica de Gacotopaxi Y a la provincia de Gacotopaxi? Bueno, es importante este tipo de eventos que están realizando Ya que en una sociedad donde la ciencia y la tecnología ha ganado mucho espacio Pues está perdiendo lo que es nuestras costumbres, nuestras tradiciones Y lo que es más importante, nuestros saberes ancestrales Entonces nosotros como docentes tratamos de buscar y rescatar esas costumbres Que se están perdiendo en cada una de las comunidades indígenas dentro de nuestro cantón Como es Pujilí Coméntenos el objetivo que tiene esta fiesta del Capac Raimi Bueno, el objetivo principal de esta fiesta es el renacimiento de las plantas Entonces como tenemos cuatro Raimis en el año Este me parece que es el segundo Entonces lo que se refiere es al renacimiento de las plantas Cuando comienza a crecer y a florecer A mi quekten A mi que es el renacimiento de las plantas A mi que es el renacimiento de las plantas Por el bien de los amores y señores Baila con su cancha y calladilla Esta melodía y cuantos Baila con su cancha y calladilla Gracias a todos